muy buenas a todos gente hoy os traigo este vídeo explicando la identidad de player y el por qué de kissy missy nos ayuda asumo que todos ya se han pasado el capítulo 2 o al menos lo habrán visto por en twitch o por youtube porque este vídeo evidentemente va a contener spoilers bien comencemos porque kissy missy nos ayuda para empezar vamos a hablar sobre quién es kissy y el rol que tenía dentro de playtime code kissy fue creada un año después que hagi en el año 1985 para aprovechar la abrumadora popularidad que tenía hagi en ese entonces al igual que otras criaturas kissy se presume que tiene componentes orgánicos y que sería capaz de sangrar al igual que hagi y el resto pero cuál será el proceso para que estos juguetes vuelvan a la vida si recuerdan al inicio del capítulo 2 en la oficina de elliot ludwig podemos encontrar una nota que habla del experimento número 814 en este experimento se utilizó como sujeto de pruebas a una rata a la cual se le alimentó y luego se mató y la sumergieron en una mezcla de gel preservativo con flores de popi popi en inglés para el que no sabe quiere decir amapola o sea en español se diría flores de amapola pero voy a referirme a ella como flor de popi luego de haber mantenido a la rata una semana sumergida en esa mezcla se le aplicó un electrochoque para intentar revivirla pero no pasó nada sin embargo el experimento concluyó en que deberían probar con algo más grande que una rata y que las propiedades de la flor de popi podrían tener propiedades que alteran la vida si es que se mezcla correctamente como vemos aquí querían jugar a ser dios estaban dándole vida a los juguetes y que esto claramente te hace pensar que la creación de popis fue de esta manera que metieron a una persona en una muñeca y supongo que todo aquí ya habrán visto varias teorías y asumirán que es la hija de elliot ludwig bueno entonces asumiendo eso de que una persona es quien es transformada en estos juguetes la identidad de kissy no se conoce pero si conocemos otras por ejemplo mommy long legs su verdadera identidad es marie payne mientras estaba editando esto me fijé en un dato que podría contradecir sobre la teoría de que popi es la hija de elliot pero bueno eso sería para otro vídeo y necesitaría más argumentos así que sigamos con el vídeo cuál era la función que kissy tenía en la compañía además de aprovecharse de las ventas de hagi kissy tenía un rol en playtime co como cualquier otro juguete mommy por ejemplo que se encargaba de cuidar y vigilar a los huérfanos cosa que de hecho parecía calmarla ella que era bastante agresiva kissy por otro lado se encargaba de que los trabajadores cumplieran las reglas y no era hostil con ellos a diferencia de otros experimentos ella se lleva bien con ello y más bien vela por su integridad por su seguridad y quiero conectar esto último con el siguiente punto de esta teoría cuál es la verdadera identidad de player quiénes somos si bien no conocemos su identidad al completo es seguro decir que player es un ex trabajador de la compañía como se muestra en el menú del capítulo 1 y también mommy lo recalca en el minijuego de estatuas entonces aquí tiene sentido que kissy nos ayude ya que como nosotros somos un ex trabajador kissy tiene que velar por nuestra seguridad y por ayudarnos ya que ese era su rol en la compañía como podemos apreciar en los diferentes posters ella en principio no debería hacernos daño a menos que fuéramos en contra de las políticas de la empresa aunque es posible que su comportamiento cambie en el futuro me gustaría señalar una teoría de un canal en inglés que dice que estos monstruos se irían corrompiendo y volviéndose violentos con el paso del tiempo y que eso sería una consecuencia del haber revivido del haber vuelto a la vida como juguetes y que de hecho son los propios niños los que actúan como supresores de ese comportamiento negativo de ese deseo de violencia que tienen aquí podemos poner el ejemplo de mommy long legs que siempre se calmaba cuando estaba junto a los niños quisiera también señalar que al inicio del capítulo 1 cuando player recibe la nota de auxilio hay presentes en esa carta faltas de ortografía que podrían deberse a que los autores de esta nota son realmente niños que eran parte del programa de la adopción de playtime co y que de alguna forma han sobrevivido todos estos años en los posters dentro del juego se muestra que la compañía adoptaba de niños de entre dos meses hasta 10 años y este incidente de la desaparición de todos los trabajadores fue hace 10 años así que estos niños lo más probable es que ahora sean adolescentes y para haber sobrevivido tanto tiempo creo que claramente alguien los tuvo que haber ayudado ya sea un humano o un propio juguete un monstruo como kissy missy por ejemplo y aquí vuelvo a conectar con la teoría de ese canal que es que dice que quizás kissy podría tener a salvo a resguardo algunos niños escondidos y que por eso también no es agresiva porque ellos actúan como supresores de la violencia que sienten estos juguetes no sé llamarles juguetes o monstruos porque si les digo animatronics es como muy finest a fredits muy fnaf no creo que sea el único que la garra del experimento 1006 le haya recordado claramente a la garra de william afton de fnaf del tráiler del fnaf security bridge y sigue de hecho esto sigue como la misma idea no como de almas humanas atrapadas en este caso en juguetes que también son animatronics por así decirlo porque son robots pero bueno aunque aquí claramente tienen su parte orgánica y es por eso que sangran y todo y bueno eso fue todo hasta aquí el vídeo déjame en los comentarios quién crees tú que envió esta carta si crees que kissy podría ser la villana de algún otro capítulo o si quizás la verdadera identidad de player es algún trabajador más importante de lo que creemos y no un simple obrero espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente adiós